Se anunció hoy cambios en su programación, los cambios nuevos, entre ellos el nuevo programa de Juan Manuel Cao, El Espejo, que ya es un verdadero éxito. Apenas dos días después de haber comenzado El Espejo, ya empieza a reflectar toda la luz que lleva ese programa. A los dos días ya es un éxito, está bueno eso. Sí, la verdad es que lo refleja en los ratings, vamos a decirlo. A Adriana Navarro, que es un éxito viviente, recogió todos los momentos con su lente, que es una suerte de Espejo también. Y con su micrófono. Bueno, yo quiero empezar, como has dicho tú, yo sí, felicitándote Cao, y no solo como amiga, sino como televidente, vi tus programas y la verdad es que muy, pero que muy interesantes. Y es que claro, donde hay materia prima, pues es evidente que todo va a salir muy bien. Pero hay más, ¿eh? Y lo que nos espera, yo sí, lo que nos espera. Y es que hoy ha sido la presentación oficial de los nuevos programas que América TV y el nuevo canal TVO están lanzando para todos ustedes. Pongan mucha atención porque aquí les decimos cuáles son y a qué hora pueden verlos. Comenzamos una nueva era que hará tus noches en América TV impactantes. América TV sigue creciendo. Primero fue el canal TVO y ahora se suman nuevos programas destinados a ofrecerles la mejor de las informaciones. Hoy ha sido la presentación oficial de los mismos, donde el presidente de América TV, Omar Romay, ha expresado su ilusión al respecto. Estamos muy felices de ir construyendo un gran equipo noticioso, una gran fábrica de noticias, siempre sumando nuevos talentos, siempre sumando y reforzando los equipos de producción, con la intención de dar el mejor servicio noticioso que se pueda dar a esta comunidad. El espejo es el reflejo de una realidad. Desde el pasado lunes a las diez y media de la noche, Juan Manuel Cao, que cuenta con una exquisita carrera periodística en la que ha entrevistado a personajes como Fidel Castro, Hugo Chávez y Rafael Correa, entre otros, nos presenta El Espejo, un programa destinado enteramente a ustedes, reflejando la realidad tal y como es. No va a ser un programa que refleje mis aspiraciones ni que refleje mis sueños, sino que refleje las aspiraciones y los sueños de este crisol de naciones que es Miami. El carismático Pedro Sefsef, con más de 30 años de experiencia en el medio y seis premios semi en su haber, comenzó el pasado lunes a las ocho de la noche su programa A Fondo, brindando intensos debates en el mundo de la política, cultura y sociedad, entre otros. Es un compromiso muy grande llegar a un horario que durante tantos años ha tenido mucho, mucho respaldo de los televidentes. Pero todavía hay más, porque Félix Guillermo, reconocido presentador de noticias, tanto a nivel local como nacional, se enfrenta a un doble reto. Presentar a partir del próximo lunes el espacio a mano limpia, de lunes a viernes a las nueve de la noche, pero en esta ocasión lo hará en TVO, el canal hermano de América TV. Es un nuevo reto el continuar con ese programa que tiene una trayectoria y tratar de ver si crece más todavía, si el público lo acepta. Y recuerden que mientras ustedes duermen, yo sigo pendiente de lo que ocurre en esta ciudad. Los informativos también cuentan con una nueva cara. Se trata de la talentosa venezolana Luisiana Ríos, que conduce todos los días a las once de la noche el noticiero al cierre. Cuando uno se quiere acostar y de repente lo que necesitas es que te digan un resumen, que te lo cuenten como te lo puede decir cualquier miembro de la familia. Ahí los tienen grandes periodistas que día tras día entrarán a sus hogares para llevarles lo mejor de las noticias. Felicidades a todos ellos. El espejo y a fondo comenzaron ya esta semana y la semana que viene, el próximo lunes, empieza a mano limpia a las nueve con Félix Guillermo. Pero recuerden que será en el nuevo canal TVO que pueden ver en el 82 de Comcast y en el 41 de AT&T. Y ahora seguimos aquí con más noticias. ¡Gracias!